Bien, hoy comenzamos con las uñas punta salón. ¿Qué cosas ha hecho bien? Pues ha cerrado muy bien, el molde se ve súper bien cerrado, ya le ha pillado el rollo a eso, súper bien. Ella quiere llegar con la punta justo al número 3, entonces ha cerrado al número 3. Ha cerrado lateralmente y no se le ven bolsa de aire vacío, nada, súper bien decirme, refiero aquí, no puede haber deformidades aquí porque entonces eso te lo va a marcar luego la parte interna de nuestra punta de salón. Entonces esa parte está muy bien, pero mirad, si yo ahora hago así, un momentito, ¿qué veo? Pues que el molde se empina un poquito hacia arriba. Espera, a ver, el molde empina un poquito hacia arriba, entonces se le va a disparar mucho el estileto. Tenemos que inclinarlo un poquito más recta, que se nos quede más recta, porque nos va a marcar el lateral empinado hacia arriba la punta. Entonces vamos a bajar un poquito el molde de inclinación, la punta del molde. Y otra cosa más, sujeta aquí, tesorete, otra cosa más que suele pasar mogollón, es eso. Mirad, cuando nosotras cerramos, si aquí no realizamos el corte biselado, es decir, este corte y este corte de aquí biselado, aquí no marca el tubo que tiene que marcar, se queda plano y entonces no va a tener fuerza. ¿Entendido? Vale, pues ahora vamos a reforzar eso. Vale, ahora estamos intentando rectificar, cortando los cortes biselados y las orejitas, despacito, es la primera vez, y cuesta, que todo parece muy fácil hasta que se intenta. Bueno, tú tranquila, que saldrá. Si no sale a la primera, a la décima, que no hay problema, que estamos aprendiendo. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora tienes que cerrar, ahí, ahora te está cerrando más ese tubo. Mira, ahora el producto, chiqui, sí que va a caer, perdona, estoy aquí con la tijerita, a ver si se me va a ir. Ahora, no pasa, no, espera, pero estamos mirando otra cosa. Ahora, aquí se observa que ya hay puente, ya es que no está plano, se observa que hay puente. Ahora, una vez hemos hecho el corte biselado y las orejitas de los laterales, yo observo que aquí hay puente. Bien, ya tengo eso hecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que tengo que controlar esta forma. Y eso es, que se pegue más ahí. Perfecto. Los moldes y la muñeca, pues no son muy amigos, ¿vale? Y más los moldes que son rígidos. Recordad no poner la lengüeta de dentro en los moldes que ya tienen la suficiente fuerza. No necesitan refuerzo. Bien, ahora, tú piensa, ¿por dónde va a ir el gel en la estileto? Tienes que pensar, ta, 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 gira, tesoren, ahí. Ahí ahora lo has aplastado. ¿Lo notas? Sí. Pero es que se va por abajo. Vale, pero no pasa nada. Aunque te quede mal, nosotros estamos peleándonos hoy con los moldes. Yo lo que me interesa es que tú recuerdes todos los pasos que yo tengo que mirar a la hora de poner. Que de manipularlo y tal se estropea, pues cogeremos otro. Pero hoy ya has mejorado mucho más que el otro día. Eso es lo importante. Entonces, aunque este esté estropeado y pongamos ahora otro. Fíjate, porque ya que está maloseado, vamos a estar toqueteando este. Tú cuando la uña del borde libre de nuestra clienta sería ahí. Entonces, tú tienes que pensar que te tiene que salir inclinado hacia aquí. Es decir, tiene que hacer como un triángulo recto completamente. ¿Y por dónde va a ir el gel? Por ahí. Exacto. Entonces, eso es. No puede estar la punta demasiado empinada. Ah, tiene que estar ahí. Para otras formas, sí. ¿Vale? Para otras formas, sí. Pero para la estileto clásica, que es una punta de salón, el molde quiero que me lo pongas recto. A ver. Y. Espera. Recto. Sí, pero ¿sabes por qué se va para abajo? Ahora lo hemos dejado recto. Ahora. No, pues se va para abajo. Vale. Porque lo dejamos en el sitio donde queremos y él se escurre hacia abajo. Vale. Pero si se mantuviera ahora sí, quietecito. Bueno, sería el sitio donde lo tenemos que poner. El sitio, quiero decir, horizontalmente. Sabemos que aquí todavía no está unido. Pero yo quiero que ahora tú te fijes por dónde correría el producto. Pues por aquí. Ti, 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 ti. Rectito hasta el final, hasta la punta. ¿Vale? Independientemente de que todavía no lo hemos unido ahí. Yo ahora observo que aquí hay curva. Sigue estando el puente interno, cosa que antes no había. Y que tiene que recorrer el producto recto hacia aquí. Es decir, si yo pongo una regla, observo que de aquí a aquí me va a ir recto. Esta uña es como una uña garra. Si yo lo pego aquí. Sí, sí, lo pego. ¿Vale? Si yo lo uno aquí. Pero la punta no la rectifico para que yo poniendo una lima. Mirad. Voy a poner una lima americana. Es decir, tenemos que hacer la forma y luego rectificar la corrección también. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora se va a despegar. ¿Vale? Nosotras tenemos que observar esto. ¿Vale? ¿Ves cómo hemos elevado a recto una uña garra? Pero si tú empinas demasiado, es decir, tú has solo elevado a recto una uña garra. Pero si tú elevas una uña recta, ya ni se va a disparar. Es decir, aquí estamos poniendo el molde recto y entonces estás corrigiendo. Vas a subir el lápice aquí un poquito. Subimos el lápice aquí un poquito a esta altura. ¿Verdad? Y luego tiene que elegir esa bajada. Pero si tú disparas demasiado el molde porque observas que la uña es garra y quieres subirla hacia arriba, aquí en este lateral se te va a disparar demasiado la punta. Entonces, uña garra, lo pongo recto. ¿Vale? Pero lo pongo recto que yo observe así. Lo pongo recto de aquí. Elevo una chispa la puntita. Y observo de aquí cómo se me quedaría. Va a estar un poquito más alto porque yo voy a hacerle una puse. Entonces sí que va a haber como una pendiente, como una bajada, que es lo que marca el estileto. ¿Entendido?